Te acabamos de escuchar, es el himno número 411 ¿Todavía no? Cuando lo tengan, por favor, díganme un amén En momentos así El himno número 411 dice En momentos así Vamos a cantar este, un plato de pie Y vamos a cantar este El himno número 511 dice Un plato de pie Y vamos a cantar esta, un plato de pie Gracias.